Mi poesía, paz, belleza y alegría. Fuera del tiempo, mi poesía es un remanso de paz, de belleza y de alegría, pero es tímida y a veces, aunque siento su caricia, resulta vano el esfuerzo de aprisionarla en las redes oro y seda de mis versos. No gusta que hable de ella porque está fuera del tiempo, cabalgando sobre estrellas entre las ondas del viento. Mi poesía es el suspiro de la luna que se esconde y la risa de la aurora que juega en el horizonte. Es el roce de las hojas, el verdor de las campiñas, el verde azul de los mares y el blanco de las neblinas. Es un suspiro, es un beso, es un latido y un ruego. Es la oración balbuciente del pequeño que repite lo que no piensa ni siente. Poesía de frases hechas, desde que Dios pintó al mundo y puso rosa en la rosa y amarillo en los caminos. Desde que molió esmeraldas para regar los jardines y de las lomas del cielo, gajos cuajados de estrellas bajó y convirtió en jazmines. Mi poesía está nimbada con los colores del iris, nimbo de luz, corona de pedrería. Es la reina entre las reinas de la ilusión, mi poesía. Ay, mi poesía, si la pudiera explicar, si pudiera definirla, darle un nombre, hacerla hablar. Pero está fuera del tiempo, cabalgando sobre estrellas entre las ondas del viento. Y es tan tímida que esquiva mis halagos, mis súplicas y mis besos. Y es tan pobre mi lenguaje, fiel y eterno enamorado, que el florilegio del verso se vuelve nada a su lado. Fuera del tiempo, mi poesía es un remanso de paz, de belleza y de alegría. Aunque siento su caricia, resulta vano el esfuerzo de aprisionarla en las redes oro y seda de mis versos.